¿Por qué te dijeron 39 ratas? Praudérico Franco manda más pirata ¿Por qué te dijeron 39 ratas? De ese modo nunca hubiera llegado a Presidentón Solo por golpe de Estado pudo ocupar el sillón Y al golpe al que se lo vista desea legalidad Lo mismo nomás se queda en ilegitimidad Fraudérico Franco manda más pirata ¿Por qué te dijeron 39 ratas? Fraudérico Franco manda más pirata ¿Por qué te dijeron 39 ratas? Fernández Estigarrivia, el flamanto canciller Recorre las embajadas, nadie le quiere atender Zaguir Duarte y Calé Ayer a Lino acusaron Mas después de dar el golpe La mano a Lino besaron Fraudérico Franco manda más pirata ¿Por qué te dijeron 39 ratas? Fraudérico Franco manda más pirata ¿Por qué te dijeron 39 ratas? Ayer nomás yo decía Que iba a traer mucha cola El señor oportunista Rafa Golpe Filiz Bola Dicen que mi oportunona Golpera de Siremasi Ya no quiere hacerle foto Ni siquiera un paparazzi Fraudérico Franco manda más pirata Fraudérico Franco manda más pirata ¿Por qué te dijeron 39 ratas? Fraudérico Franco manda más pirata ¿Por qué te dijeron 39 ratas? Linoviedo siempre tuvo en una cosa razón Al decir saber el precio de cada un senador Y para finalizar Y después vamos a terminar con el coro después de este último ¿Y qué decirle los otros? Sena ratas por igual Sape ratas, ratas sape ¿Por qué te dijeron 39 ratas? Fraudérico Franco manda más pirata ¿Por qué te dijeron 39 ratas? Cristo Fíjero Espera